Amiga, tengo el corazón perdido, el hombre que yo quiero se me va. Lo estoy perdiendo, estoy sufriendo, llorando de impotencia, no puedo retenerlo. Amiga, mientras te dupla esperanza, tú tienes que luchar por este amor. Si eres el hombre de tu vida, no te resulta por vencida, te pare todo si se lucha por amor. ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo, todo se lo di, mi gran amor. No es posible que se pueda querer más, de pronto así lo perderás. Y si él se va, lo habrás pedido, que te caerá lo que has vivido. Y si él se va, lo habrás pedido, que te caerá lo que has vivido. Son cosas del amor. Amiga, yo no sé qué está pasando. No, será que habrá encontrado otra mujer, ya no es el mismo, su indiferencia. La siento por las noches, rechaza mi presencia. Amiga, no sé qué está pasando. Amiga, no serás que has desminado, la forma de buscarlo en el amor. Amiga, no serás que has desminado, que te caerá lo que has vivido. Amiga, no serás 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 que has vivido. Gracias, gracias.